Mira, bueno, ya conocemos parte, creemos nosotros, de la denuncia que viene a complementar a Diosdado Cabello, porque suponemos que tiene que ver, Diosdado, con la denuncia que ya hizo el canciller Elías Agua, que el propio presidente Maduro asomó, reveló en sus actividades últimas, en las cuales, bueno, habla de, además se reveló una conversación de sectores de la extrema derecha salvadoreña, o sea, estamos hablando nada más y nada menos del heredero, del hijo, del fundador del partido Arena, Roberto Davison, del responsable del asesinato de Oscar Arnulfo Romero, que fue como emblemático en los años 80 en esa nación centroamericana, pero también el creador de los escuadrones de la muerte, y una persona que tiene, el padre de este señor, tiene vínculos, o tuvo vínculos, con los sectores del terrorismo internacional, radicado específicamente en Centroamérica durante los últimos años del siglo pasado, Posada Carriles, Chávez Abarca, detenido aquí también hace unos años, esos nombres están gravitando alrededor de esto que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha determinado o ha señalado como una nueva conspiración. Dice Diosdado que tiene nuevos elementos, de qué se trata, cuáles son los nuevos elementos, cuál es el propósito de la infiltración de esas personas, de esos elementos. Bueno, fíjate, creo que en esto nosotros asumimos la responsabilidad, o yo asumo la responsabilidad total y absolutamente de las cosas que voy a decir, y lo hacemos, escúchame bien porque yo sé que el señor Capriles va a mandar a buscar esto, él es su íntimo, escúchame bien Capriles, sabemos que estás desesperado porque vas a perder las elecciones, no hay opción que gane las elecciones. Y decimos esto, tenemos esta información, porque nosotros quisiéramos paz para este país. Porque para nosotros lo más fácil, conociendo a estos personajes, conociendo la irresponsabilidad de Capriles, pues está en manifiesto hace 11 años, por estos días, cuando asaltó la embajada cubana, cuando fue y detuvo de manera arbitraria al ministro interior de ese momento, cuando persiguieron y persiguió a Tarek William Saad, cuando hicieron, bueno, en nombre de la nada, todo el desastre que hicieron aquí en Venezuela en 48 horas, y que el pueblo revirtió, el pueblo Capriles. Ahora, nosotros somos responsables de esto, responsables, y queremos hacer una sana advertencia, una sana advertencia, porque para nosotros lo más fácil es tener esta información, ubicar a cada una de estas personas, y a cada uno, que los tenemos ubicados, nombre, apellido, dónde viven, dónde se mueven, con quién se mueven, y en el momento de actuar, dejarlos actuales, en el momento que ellos actúen, nosotros tomamos acciones. No acciones de pasarle la mano, no. Acciones contundentes para quienes, o contra quienes estarían atentando contra la paz y la seguridad de la nación. ¿De qué manera pueden atentar contra la paz y la seguridad? Tenemos una elección, este grupo, que para la derecha, por supuesto, van a decir que eso no existe, este grupo de centroamericanos, que han entrado al país, se han detectado, hemos recibido informes de inteligencia, para ellos eso no existe, porque ellos van a tratar de decir que es mentira. Para ellos no existe el 11 de abril del año 2002. Para ellos, tú no ves que no les gusta hablar del pasado, para ellos no existen los paramilitares de actar y los llaman los paracachitos, y tratan de alguna manera de bajarle la dimensión de un hecho importante. Ahora, nosotros tenemos estas personas identificadas. El hecho de violencia, francotiradores, terroristas, venir a Venezuela a colocar bombas, atentar contra algunas personas, el sabotaje eléctrico, a los venezolanos no les parece raro, a los venezolanos y a los venezolanos no les parece raro que el tema eléctrico se incrementa cuando hay elecciones. Ayer mismo en Okumare, estábamos nosotros en los valles del Tui, y estamos nosotros en Charayave, y se fue a la luz completa en los valles del Tui, fue apresado a la persona, saboteo, y fue apresado a la persona. Entonces, qué raro que en estos días se incrementa el tema del sabotaje, de los problemas eléctricos, pero todo tiene que ver con un sabotaje, para generar zozobra en la comunidad, para generar descontento contra el gobierno, y pensando que con eso van a captar votos, porque no tienen propuesta. En verdad, no tienen ninguna propuesta, y tratan de desmotivar al venezolano para que vaya a votar. ¿Y el propósito sería captar votos o desconocer el voto? A eso voy. O sea, todo es un escenario, porque ellos si tienen asesores, pero tienen mucha plata. Tienen mucha plata. Ahora, hay instituciones... ¿Una plata que viene de dónde, Dios? Definitivamente viene de Estados Unidos. ¿No hay apoyo aquí nacional? No, si hay apoyos nacionales, hay apoyos nacionales, hay empresarios, hay banqueros, nosotros la vez pasada hablamos de 15 grandes empresarios de Venezuela, estoy hablando del 7 de octubre. Nosotros hablamos con algunos de ellos. Nosotros que no tienen cura, no perdimos tiempo hablando con ellos, porque no vamos a perder tiempo en eso. Ahora, hago esta introducción en verdad, porque es por la paz, es por la tranquilidad. Para nosotros es muy fácil, señor Capriles, bueno, señor no Capriles, es muy fácil actuar. Y no podrán, no encontrarán piedra en Venezuela donde meterse debajo si intentan algo contra la paz de este país. Porque aquí se acabó el tiempo de que pasamos la página. No, no, no. No podemos pasar la página contra quienes no entienden que este país decidió ser libre, soberano, y que hay un pueblo y una gran mayoría en la calle que quiere un país para todos los venezolanos. Ese pueblo, mira, hace 14 años, en más de 15 elecciones, le ha dicho al comandante Chávez sí, y va a volverle a decir sí, porque el candidato, compañero Nicolás Maduro es el candidato de Chávez. Ante la inminencia de una derrota de la oposición, bueno, no les queda otra de tratar de armar desórdenes, buscar este tipo de personas, de personas, traer personas de afuera y de adentro capaces de utilizar la violencia, pero también viene lo otro, el desconocimiento de las elecciones. ¿Son dos escenarios que se están bien manejando? No, no, es parte del mismo escenario, pero son dos acciones, son dos acciones. El punto final es hacerse del poder, el escenario es hacerse del poder y llevan dos vertientes, la vertiente electoral, por si acaso la pegan, que no la van a pegar, y la otra es la violencia, para generar en el país un caso que obligue a otras acciones. Nosotros, en conciencia de eso, y tratando de evitar cualquier acto en Venezuela, queremos hacer de conocimiento público, pero también queremos decirte Caprile, Caprile y sus secuaces que nosotros tenemos estos nombres, tenemos estos nombres y sabemos lo que vamos a hacer, en verdad, tenemos clarito lo que vamos a hacer, no nos va a temblar el pulso allí y vamos a hacer lo que tengamos que hacer por el país, por la patria, y asumimos la responsabilidad. Si se van por la vía electoral a ver si la pegan, en caso de que no la peguen activarían el otro lado. Tú no ves, tú no ves tan, no es altamente sospechoso el ataque a las instituciones, no es altamente sospechoso, es, es contra la democracia, el ataque al CNE, al TCJ, a la Fuerza Armada, que son los, bueno, los pilares, las instituciones de este país, y no hablo de la Asamblea, porque la Asamblea es un organismo político, donde debe haber el debate todos los días. Ayer, por ejemplo, el compañero Nicolás habló de un compromiso, el CNE genera un documento, genera un documento, Nicolás firma el documento del CNE, la señora María Bolívar firma el documento del CNE, otros candidatos entiendo que también lo hicieron, pero el señor Caprichito no quiere firmar el documento de él. Yo quisiera, vamos a ver, vamos a hacer un alto momentico, Gonzalo debe tener la foto de lo que firmó el candidato Capriles, y nosotros tenemos el video de lo que firmó Nicolás Maduro. Vamos a ver un pedacito de este video. Me ha llegado en este momento el acuerdo llamado Compromiso con la Democracia, donde nos comprometemos, valga la redundancia, a respetar los resultados electorales. Yo lo voy a firmar en nombre de la paz de la patria. Por respeto al pueblo lo voy a firmar. Y esta firma vale mi vida misma. Yo respetaré los resultados que el pueblo decida el domingo 14 de abril. Lo juro ante Dios, lo juro ante el pueblo, lo juro por la memoria de Hugo Chávez. Aquí está la firma mía refrendando este documento de paz. Lo propuse ayer gracias Presidenta Tibisay Lucena porque ya hoy lo tenemos aquí y lo voy a firmar en nombre del pueblo. ¿Están de acuerdo que firme este documento? Sí. Bueno, espero que todos los otros candidatos María Bolívar, Reina Sequeira y el candidato burgués firme en este documento y le demos un mensaje de paz y confianza al país. Aquí voy. Aquí está. Es firmado el documento. Aquí está. Bueno, allí Nicolás Maduro delante del pueblo además se comprometió a cumplir este requisito, este acuerdo propuesto por el propio presidente y candidato. Lo mismo ocurrió el 7 de octubre y el 7 de octubre pasó exactamente lo mismo lo que nos va a mostrar ahora Gonzalo Chacón. Sí, el candidato de derecha en este caso Enrique Piedras y el gobernador del Estado Miranda colocó lo siguiente. él realizó digamos lo que vemos acá un comunicado particular y colocó como nombre mi compromiso es con Venezuela. Luego lo colocó que en su condición de candidato a presidencia de la Unidad Democrática y el próximo presidente quería manifestar al pueblo de Venezuela su decisión indeclinable de cumplir como ha sido siempre su conducta con la constitución y las leyes de la república en todo lo que corresponda al actual proceso electoral en todas sus fases incluido el acto electoral del próximo 14 de abril día en que para su parecer será elegido presidente. él colocó acá esto es importante que lo señalemos dice ante la negligencia del Consejo Nacional Electoral le reitero a sus rectoras que están obligadas a cumplir con los mandatos de la constitución y las leyes que regulan el ámbito electoral que deben dar respuesta oportuna a la vervedad a las más de 100 denuncias que hemos consignado ante este organismo de violaciones de la ley algunas de las cuales constituyen delitos electorales igualmente les advierto que estaremos vigilantes con nuestros testigos de todo el proceso de votación para denunciar aquí ante el país y la comunidad internacional cualquier violación o alteración que pretendiese o que pretendieran realizar a los resultados electorales o alguna alteración fíjate él firma acá esto fue el día de ayer y este comunicado que él lanza digamos fue como digamos una posición escrita que él lanzó una rueda de prensa escrita bueno fíjate entre esas denuncias vamos a responder una vez a esto antes de presentar las pruebas está haciendo una exigencia en el comando de la derecha que el CNR retire la clave del sistema electoral al PSOE que el parabán para la votación sea más alto son cosas que no vamos a opinar que el plan república tenga un papel electoral que no se apoya a grupos armados y que se respeten las leyes en los centros electorales especialmente los horarios de apertura y cierre paralelamente y ya no es un documento que esté circulando en las redes porque lo dijo ayer el propio candidato están dando instrucciones directas por ejemplo diciéndole a su electorado que vaya a votar por escala un grupo etario en la mañana y otro después de las dos y media de la tarde están llamando a la juventud a votar después de las dos y media de la tarde ¿qué significa toda esta exigencia y qué dice el comando Hugo Chávez? por cierto de ese periódico al nacional Miguel Enrique Otero lo que va a hacer en Venezuela si se genera violencia no se va a resolver a periódicazo no va a hacer con periódicos lo que se va a resolver porque ellos están buscando la violencia entonces Miguel Enrique Otero que te reuniste con Capriles y con Briquet ayer para hablar del desconocimiento de las elecciones si quiere que me desmientan voy a mostrarle foto para desconocer las elecciones tú estabas hablando en nombre del movimiento 2D y de la junta patriótica estaba Briquet y Capriles juntos para hablar del tema del desconocimiento de las elecciones porque ese es el escenario principal que tienen ellos porque el otro escenario ¿quién se prepara para desconocer su propio triunfo? nadie la gente se prepara para desconocer es la derrota entonces ellos sabedores que van a perder se preparan para desconocer el triunfo de Nicolás Maduro bueno Miguel Enrique estás metido en esto también estás metido después no vayas a salir con la libertad de expresión ni se te ocurra mencionar el tema de la libertad de expresión porque lo que hay es una conspiración contra la constitución y contra los venezolanos hay una persona muy querida por Capriles muy cercana a Capriles Armando Briquet aquí está bueno ahí dice asesor del candidato Enrique Capriles por decir algo pero fue su jefe de campaña y alguien muy cercano era una persona que se quedaba siempre con él cuando estaba preso en el SEBIN por los hechos del asalto de la embajada y el golpe de estado del 2011 Primera Justicia miembro de Primera Justicia Primera Justicia es un grupo fascista que quiere hacerse del poder en Venezuela se comunica con el señor Guillermo Salas si quieren salgan a desmentirme yo asumo la responsabilidad de esto y se los puedo ¿Quién es Guillermo Salas? Guillermo Salas es de una organización que se llama ESDATA preside y es miembro de esta organización es un físico y matemático tiene muchos vínculos con la Junta Patriótica ESDATA es una organización luego de Súmate del desastre de Súmate después de haber recibido plata de los gringos donde la señora María Machado miembro activo se reunió con BUS recibieron plata conspiraron abiertamente contra el comandante Chávez han torpediado la labor del CNE desde hace mucho tiempo bueno este señor tiene unas datos y estadísticas y ha trabajado votación por estado por centro ellos saben que van a perder entonces le escribe Armando Brique el día 6 de abril desmiénteme Brique quisiera que me desmintiera ellos le mandan una información este señor Guillermo Salas le manda y Brique le dice recibido pero necesitamos todo lo expuesto en Washington en Washington para revisión del comando es necesario todo documento expuesto internacionalmente si el camino que se decidiera fuese el desconocimiento de los resultados desmiénteme Brique que enviaste este correo te voy a sacar entonces otras cosas tuyas que están en ese correo que no tienen nada que ver con la política enviado a través del Blackberry 6 aquí está aquí está ahora mañana dirán Tania que tenga alguna duda yo esto lo voy a colgar en mi twitter mañana dirán que es un delito no esto me llegó a mi pero me llegó de una muy buena fuente y estamos haciendo esto para tranquilidad de los venezolanos Armando Brique no te pongas a inventar sabemos que haces con quien lo haces con quien andas donde andas mandas este correo tu eres parte del comando si el camino que se decidiera fuese el desconocimiento de los resultados ahora cuando el habla del comando habla de la mesa de la unidad habla también de los otros partidos de la oposición o será solamente él habla del comando de campaña actual donde está Henry Falcón donde está él donde está Ocarín donde casi que sacaron a Leopoldo López porque sería lo sacaron de allí este documento esta gente no solo lo tocó Armando Brique también lo tocó Ramón Guillermo Aveledo desmiénteme Aveledo quisiera que me desmintiera a Guillermo Sala a Guillermo Sala Ramón Guillermo Aveledo lo hemos escuchado muchísimas veces hablar de los resultados ese si es miembro de la MUC pero también le pidió todos los documentos que ellos tienen para sustentar ante la opinión pública un desconocimiento de los resultados electorales Esdata en este caso presume el comandante Hugo Chávez es el que va a hacer la argumentación del supuesto fraude claro pero Esdata no son ellos no son no es un grupo que surgió ayer Esdata surge cuando Súmate se convierte bueno en blanco de todas las críticas por la actitud o la actuación clara de Súmate en conspiraciones contra el gobierno constitucional del comandante Chávez surge Esdata con Guillermo Sala Guillermo Sala está vinculado a lo que llaman la junta patriótica ellos ya eligieron una junta patriótica donde Miguel Enrique Otero dueño al nacional tiene sus sueños puestos de ver si lo eligen presidente de esa junta patriótica cuando entre comillas ellos tumben la revolución pero nosotros lo sabemos y vamos a actuar y no va a ser como el 11 de abril señores de la oposición no va a ser esto es un llamado a la paz una sana advertencia para que sepan que nosotros sabemos dijera López el señor López lo que van a hacer o lo que intentan hacer tengo aquí el documento y esto es mucho más grave aún un documento firmado por Enrique Aristilleta Granco Gustavo Riceño Vivas José Méndez María Elena Elena L. Arenas Carlos Lee y Guillermo Salas un documento que le envían a el 7 de abril 7 de abril al rector del CNE Vicente Díaz estamos hablando de la quinta columna metida dentro del organismo quinta columna contra la patria no es contra la patria contra el pueblo de Venezuela ese documento que yo lo tengo lo voy a guindar también en mi twitter entre otras cosas dice estimados todos les hago llegar el memorándum preparado por José Méndez para el rector Vicente Díaz para su revisión y comentario en caso de verlo se agradece revisarlo sobre el documento para facilitar la corrección saludo dice privado no distribuido pero a nosotros nos llegó privado no distribuido entre otras cosas dice estimado rector no se que considerando que ninguna de las peticiones que sometimos entre su oficina el pasado 20 de marzo se ha cumplido y por la cercanía de las elecciones el próximo 14 de abril se podrá y estimando que por la cercanía de las elecciones del 14 de abril tampoco se podrán cumplir manifestamos nuestra determinación y compromiso entre usted los demás rectores del CNE y el pueblo venezolano de desconocer el artículo 350 desobedecer el artículo 333 ¿qué fecha tiene esa comunicación? 7 8 de abril y no ha habido de parte del rector Díaz ninguna denuncia no ha dicho nada y que diga el rector Díaz que no sabe de esto que diga que no sabe de esto desconocer y desobedecer reportes del CNE fundamentados en constancia de verificación cuyos originales no se publican en la web del CNE que testifiquen que fueron producidos en público en estricto seguimiento esto es lo que ellos piden ellos piden voto manual ellos piden que acta mata votos eso es lo que pide la Junta Patriótica volver a la Cuarta República nosotros tenemos un sistema electoral de los más seguros del mundo si no el más seguro de los más ágiles del mundo de los más transparentes ¿cuál es el vínculo exacto entre esa Junta y el candidato Capriles? esta Junta está vamos ahí ayer Capriles dijo algo o ayer anteayer dijo algo bien significativo para el país yo no soy el mismo el 7 de octubre lo dijo no es el mismo el 7 de octubre que salí a reconocer los resultados ahora yo voy a defender cada voto porque detrás de ellos mira Capriles no iba a ser candidato porque él hizo sus cálculos políticos y sabe que no se iba a ganar las elecciones y él había tomado la decisión de no ser candidato de repente Capriles se fue para Estados Unidos de allá regresó con un apartamento de 5 millones de dólares y siendo candidato presidencial esta Junta Patriótica y tú lo ves como lo alaban ahora Capriles ahora enfrenta denuncia eso es pura paja en verdad eso es pura paja porque no puede ser que el CNE sea bueno para que tú ganes las elecciones pero sea malo para que pierdas las presidenciales es tan sencillo como que solo cuando a mí me conviene pero es que además fue en diciembre o sea diciembre ganó la gobernación de Miranda si ahora va a decir que el CNE no sirve ahora y además nosotros reconocimos a pesar de la ventaja que fue pequeñita alrededor de 3 puntos apenas de 3 puntos y nosotros reconocimos el triunfo de él en Miranda ahora ante lo que viene esa Junta Patriótica ha estado presionando y esa Junta Patriótica es la que bueno todos los días habla de desconocer de dar golpe de Estado aquel documento te acuerdas que presentó José Vicente está detrás de estos muchachos que andan en las amarrándose en cualquier sitio que encuentran en cualquier poste de luz que encuentran allí se amarran se encadenan ellos son los que quieren en el país que haya violencia han hecho dentro de ese comando de campaña de Capriles una gran influencia ya Capriles no le para te recuerdas que Capriles no le paraba antes ni a la MUC ni a él tenía su comandito con un amigo íntimo Beriquet pues amigo de toda la vida ese comandito era el único que decidía ahora a quien mandó para el comando no le para mandó a la MUC y ahora es la Junta Patriótica quien lo está asesorando esa Junta tiene que ver con el poder económico claro el poder económico los intereses los intereses foráneos en Venezuela ahora que vamos a hacer nosotros este documento va a estar a la orden de toda Venezuela desconocer y desobedecer reportes del CNE producidos en centros donde se haya documentado el uso de grupos armados guerrilleros motorizados para medientar a los votantes y torcer intencionalmente la voluntad popular eso es aquí en Venezuela guerrilleros grupos armados bueno a menos que sea los mismos el 11 de abril los salvadoreños esos que ellos están tratando de meter aquí en Venezuela este documento está muy vinculado este de la Junta Patriótica con la denuncia del ministro Reverol yo insisto nosotros sabemos ahora el 11 de abril nosotros éramos ay casi que unas ovejas que dejamos que las cosas se nos fuesen acercando hoy estoy denunciándolo yo aquí ante el país para evitar que ocurra que ocurran hechos de violencia para ver si esta gente entra en razón para ver si esta gente entiende que en unas elecciones se va se gana o se pierde si crees en la democracia si tu crees en la democracia tu vas a unas elecciones se gana o se pierde pero a ellos evidentemente no les importan las elecciones no les importa el país lo único que les importa es el poder mira Diosdado tenemos que hacer un corte muy breve esa agenda violenta siempre ha estado presente no se ha consolidado ninguno de los procesos electorales se consolidó el 11 de abril pero en los procesos electorales no se ha consolidado bueno por una serie de factores que yo quisiera que explicaras después también tiene Diosdado Cabello otras pruebas que presentarnos y le dejo la pregunta al aire ¿por qué se escoge? ¿por qué es Capriles el candidato de la oposición? no por lo que él decida ¿por qué todas esas fuerzas que ha denunciado Diosdado Cabello de Rondón están detrás de acabar con la revolución bolivariana? ¿por qué escogen una personalidad un perfil como Capriles Radosky y no otro? ya regresamos hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas sino un no un paro Gracias.